bendito sea el señor mi hermano por su vida porque usted nos sigue acompañando aquí en palabra viva bendito sea el señor por esta oportunidad en la que nos seguimos conectando y como nos decía césar al inicio de esta serie seguimos preparándonos para poder encontrarnos con el señor jesucristo más que nunca y el día de hoy me complace presentarles al éster cómo está el éster muy bien mi querida hermana todo bien gracias a dios pues aquí entre frío pero también entrando no a la alegría y uno de los meses más especiales no solamente por el tema del adviento sino porque además pues es un tiempo de esperanza de alegrarnos y sobre todo de reforzar nuestra fe en el adviento usted qué tal y ya está yo bendecida gracias al señor enviándole un abrazote a la distancia estaba un poquito un poquito distraída porque veo que ya tiene el arbolito y todo así que miren mis hermanos hoy Lester no sólo nos trae el mensaje de la tarde sino que también ya nos va poniendo ahí en sintonía de estas hermosas fechas que estamos a punto de celebrar así es invitarlo pues para que nos contagiemos con ese espíritu de pues de cristianos y de poder perseverar no en esta en este en este adviento pues a también dar esos votos y pues alegrarnos o alegrar la casa alegrarnos un poco porque bueno como les decía al principio es una de las fechas más bonitas del año desde luego y vamos a encomendarnos a nuestro señor jesucristo para que este momento esta escucha de la palabra sea una verdad una realidad en nuestras vidas y una nueva oportunidad para seguirnos preparando así que lo vamos a hacer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús queremos encomendarnos a ti padre celestial en esta tarde que nos regala queremos agradecerte señor porque sabemos que tu presencia nunca se hace faltar nunca señor tú nos dejas a un lado más bien estás al pendiente de nuestro bienestar de cada una de esas peticiones de cada uno de esos anhelos permítenos padre celestial que este mensaje que estamos a punto de escuchar llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos dé ese nuevo consejo esa nueva ayuda para poder prepararnos para poder crecer mucho mucho en la fe y poder aprender toma mi señor a nuestro equipo a todos mis hermanos de su yapa medios y a tu hijo les lector quien hoy se dispone a poder proclamar tu santísima palabra nos quedamos contigo señor y dios todopoderoso diciéndote gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis hermanos yo los dejo con lester muchas gracias mi querida hermana pues como les mencionábamos no estábamos en en el tiempo no de de adviento y precisamente el adviento pues es una de las épocas no solamente hablándolo cristianamente sino también hablándolo científicamente en el que la tierra dada su inclinación pues el el hemisferio norte tiene la inclinación un poco más más hacia el norte significa que las noches son más largas y los días son más cortos y antiguamente en tiempos previos al cristianismo durante incluso la colonización romana se celebraba bastante a muchos dioses y entre ellos uno de los dioses más importantes era el dios del sol y para los romanos era el sol invictus el sol invicto precisamente porque a partir de los días previos a diciembre el sol comienza a salir cada vez más hacia el sur y como comienza a salir un poco más hacia el sur pues lógicamente que tiene menos recorrido sobre sobre el cielo y los rayos del sol no son perpendiculares sino que pasan prácticamente en diagonal volviendo el ambiente más frío y haciendo que las noches sean más oscuras y aquellas gentes consideraban que era una de las épocas un poco más tenebrosas precisamente porque la oscuridad duraba más y lo que hacían es que seguían el paso del sol y más o menos como por el día 21 el sol se detiene en lo más al sur posible y a partir de ese día comienza de nuevo a hacer un recorrido más hacia el norte a ese fenómeno ellos le llamaron la victoria del sol en el que el sol comienza de nuevo a fortalecer el día a resplandecer cada vez más precisamente ese recorrido es el que hizo aquella pareja de nazaret hacia belén porque tuvieron que hacerlo no porque les haya nacido y tuvieron que hacerlo en ese momento porque era un mandato un mandato de aquel imperio romano que los los empujaba a ese nivel y así en ese silencio de la noche durante la noche no crea que no estaban tan tranquilos ellos es decir en la noche en el desierto las temperaturas frías son extremas en el día es mucho calor en la noche puede llegar a ser demasiado frío y muchos de los animales que duermen durante el día por el calor salen de noche a catar y puede haber en ese contexto muchas muchas dificultades y en ese ambiente pues caminó esta pareja y en ese silencio no solamente de la noche sino que también del desierto caminó la madre de nuestro señor jesucristo y llegan justamente a belén y usted imagínese aquella población aquella localidad llena de un montón de gente no porque estaban precisamente en en aras de poder hacer el censo y no encuentran pues ningún ningún lugar o tal vez había lugares pero ya estaban reservados porque ustedes se imaginan una ciudad repleta de turistas no pero en este contexto en el contexto en el que la madre maría y jose les tocó tocar puertas y llegan a cierto lugar pues nace nuestro señor jesucristo y nace en los tiempos de oscuridad no solamente en la oscuridad por el tema científico sino en los tiempos de oscuridad para el pueblo de israel por la opresión que tenían del pueblo romano en esa oscuridad de la noche en la que nuestro señor jesucristo nace jose que tenemos que darle un gran valor en este misterio tan maravilloso porque seguramente aquel individuo que le dio pasada a jose tuvo que haber visto aflicción en jose o desesperación quizás vio en él la necesidad de un padre que está preocupado por su familia y es así entonces como maría da luz a nuestro señor jesucristo en esa oscuridad esta joven pareja no pudo encontrar un mejor lugar para descansar sino más que el que se le pudo proporcionar y se dirigieron a un establo y en ese establo acurrucaron a nuestro señor jesucristo no tal vez entre entre paja no tal vez entre madera y ahí nació nuestro señor jesucristo no en trono sino que nace precisamente en la noche capa quizás más oscura del año en la noche porque en la noche con más inclinación a que menos luz exista porque bien dice el dicho no cuando va a amanecer es cuando más oscuro o más oscuridad hay previo amanecer y vean que la palabra del señor es maravillosa y nos dice a través de juan capítulo 8 versículo 12 yo soy la luz del mundo el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida y en este punto en un mundo oscuro y en una noche totalmente oscura nace el rey pero no nace un rey cualquiera nace la luz y comienza esa luz a resurgir en este mundo tan complicado y en la oscuridad existe el frío no y en la oscuridad existe la soledad existen las angustias existen los miedos quizás los mismos pastores tenían miedo pero al ver luz al ver claridad nuestros ojos se acostumbran a esa luz o sienten confianza en esa iluminación y los pastores quizás pues encontraron luz de esperanza quizás luz de esperanza en un ambiente y en una situación tan compleja en situaciones de pobreza en situaciones de martirio en situaciones tan comprometedoras para la salud y para la integridad física puesto que el imperio romano pues no era nada amable con aquellas colonias surge la luz más esperada aquella luz que es necesaria no solamente como un regalo sino que como el regalo para la humanidad el regalo de la salvación todos los años anteriores habíamos estado llenos de oscuridades de la oscuridad del pecado la oscuridad de renegar contra el padre pero fue necesario que viniera nuestro señor jesucristo a traernos esa luz directamente desde el cielo nada no nada artificial sino de la fuente misma de donde proviene esa luz maravillosa jesús es la luz y viene iluminar nuestras oscuridades quieren hacer pero más que nacer quiere iluminar mi vida todas las áreas aquellas áreas oscuras que aún no podemos abandonar y de eso se trata el adviento no solamente de hacer fiestas al contrario estamos lejos de tener perfectamente ese sentido cuando nace jesús nace en pobreza nace en austeridad nace en un ambiente desolado precisamente debemos tener una actitud similar una actitud de abandono de despojo y de poder tener penitencia de poder tener esperanza pero también tener mucha oración yo les invito a que cada uno de nosotros podamos aspirar entonces a que esta luz nazca ilumina nuestras vidas que ilumina nuestra familia y que este año tan complicado que hemos pasado pues que esta luz sea ese punto de inflexión ese punto de arranque en el que podamos arrancar hacia un nuevo año pero que ese nuevo año sea de victoria porque la victoria la está poniendo nuestro padre a través de nuestro señor jesucristo y bajo la luz de ese espíritu santo vamos a orar un momentito para que ese señor que está en cada uno de nosotros brille cada vez más y las oscuridades se disipen gracias bendito dios gracias señor jesucristo porque sabemos que tú eres nuestra luz porque sabemos que tú eres el que nos guía que nos empuja que nos dirige permítanos señor así como aquellos pastores sentir la esperanza de aquella iluminación de esa ciudad ilumina mi hogar ilumina mi casa y ilumina mi familia ilumina todos los que nos ven a través de estas transmisiones bendito dios amén y amén en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén amén bendito alabado y glorificado sea nuestro señor que hermoso saber mi hermano que él es luz en nuestra vida me encantaba escuchar al éster porque hay mucha metáfora detrás de la luz cierto pero una muy importante cuando una mamá está en labor de parto está dando a luz así que fue la luz de maría la que trajo esa luz preciosa esa luz única que fue nuestro señor jesucristo así que el señor nos bendiga mis hermanos y nos permita realmente acoger estas palabras dentro de nuestro corazón y hablando de la mamá de la que le dio luz y la que nos sigue dando mucha luz a todos nosotros vamos a salud a saludarla diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mi querido lester ha llegado la hora de despedirnos yo le mando un abrazote y qué bonito su árbol de navidad muchas gracias un abrazo para ustedes también esperamos pues que en este tiempo de adviento pues cada vez seamos mejores personas y un abrazo enorme y una bendición extraordinaria para ustedes bueno mis hermanos amén y amén nos vemos hasta la próxima más y y y y y y y Gracias.